Poco después de las 8 de la mañana de este domingo 26 de marzo, llegó el primer secretario del partido y presidente de la república, Miguel Díaz Canel Bermúdez, al colegio electoral número 1, perteneciente a la circunscripción 44 del distrito 3 del municipio de Santa Clara, por el cual es candidato a integrar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tras saludar a los presentes, el mandatario se incorporó a la fila de electores que se disponían a ejercer su derecho al voto. Al ingresar en el recinto, saludó a los integrantes de la mesa, encabezada por Jaima Castillo Pumarol, quienes, como está establecido, comprobaron sus datos personales y le entregaron la boleta electoral. A la salida del colegio, Miguel Díaz Canel dialogó con la prensa nacional y extranjera que acudió al lugar. Al abordar la trascendencia de estos comicios nacionales, señaló que estuvieron precedidos por un amplio proceso de intercambio de los nominados al parlamento con los más diversos sectores de la sociedad. Bueno, yo creo que a este voto en el día de hoy llegamos después de un proceso importantísimo y yo creo que muy auténtico y original de intercambio con la población. Y siempre ha sido costumbre en los procesos electorales que los candidatos hagan recorrido con la población, por centro de trabajo, se reúnen en las comunidades con las personas, pero este yo creo que tuvo un contenido adicional que lo singulariza. Y tiene que ver con que fueron realmente encuentros muy sinceros, muy honestos, donde la población no solo habló su intención de votar o su disposición de votar, incluso defender la concepción o la estrategia del voto unido y defender una candidatura. Más que todo lo que se hizo fue reflexionar, debatir, argumentar sobre los problemas fundamentales que vive la población cubana, que sabemos que estamos en un momento muy complejo, sobre todo matizado por las 243 medidas que han recrudecido el bloqueo por parte de Trump, que son mantenidas por Biden y dentro de ella la aplicación del capítulo 3 de la ley Jair Bulton y también la inclusión de Cuba en una lista espuria que supuestamente nos considera un país que apoya el terrorismo con toda la calumnia y la mentira que hay detrás de esto. Entonces que la gente lo haya explicado en una posición de respeto con la intención de que sus candidatos, los que ellos consideran que van a representarlo en la nueva legislatura, tengan ese conocimiento porque también le están exigiendo. Por un lado están planteando la esperanza y por otro lado están planteando la exigencia a esa candidatura que cuando esté en la Asamblea Nacional del Poder Popular, si son elegidos en el día de hoy, represente esos temas. Entre los temas abordados en el diálogo estuvo la emigración, un fenómeno que no es solo de Cuba, como señaló el mandatario. La emigración en cualquier lugar del mundo generalmente es de gente joven, solo la gente joven en esa edad se aventura a tomar otros caminos. Y se van cubanas y cubanos que queremos que estén aquí, que tengan un proyecto de vida en su país, se nos va a fuerza de trabajo calificado, se nos van jóvenes. Yo siempre pienso que al final una parte importante es regresar, porque esta es su patria y siempre el cubano por lo general lleva un sentimiento con la patria, excepto el que por decisión en la vida haya tomado como un camino irreconciliable el encuentro con su patria porque no esté con la revolución. Pero los otros lo hacen por cuestiones principalmente económicas y tratan de encontrar nuevas oportunidades. Hay que decir que tampoco las oportunidades son para todos y muchos también sufren una enorme frustración cuando se ven situaciones muy complejas. El presidente destacó la participación de los jóvenes en estas elecciones y en todo el proceso revolucionario. Este es un país donde el futuro es de los jóvenes, ya el presente está siendo de los jóvenes. Yo en un discurso una vez dije, vamos a tratar a los jóvenes como las tan importantes personas que son en nuestra sociedad. Vamos a escucharlos, vamos a darle participación, vamos a trabajar con ellos. A los jóvenes hay que darle posibilidades primero de que haya espacios donde ellos puedan debatir, donde puedan discutir, donde puedan proponer. Otros espacios donde les demos la responsabilidad sin paternalismo de que eso que ellos están proponiendo y es viable lo puedan ejecutar y crearles las condiciones, las facilidades para que puedan hacerlo. Y la tercera que hay ellos participando, entonces también controlen, también retroalimenten los procesos y podamos tener crecimiento. Entonces yo creo que es muy importante que estén los jóvenes. Miguel Díaz-Canel aseguró que la candidatura a estas elecciones es representativa de todos los sectores de la sociedad cubana y se refirió a los principales retos en que centrará su trabajo la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Fundamentalmente en cómo superamos esta situación económica y social. Y cómo llevamos adelante la estrategia económica y social que constantemente habrá que estar en la retroalimentación. La segunda prioridad, que las estoy diciendo por un orden, porque no las puedo decir todas a la vez, pero todas tienen importancia y todas están íntimamente relacionadas. Es el ejercicio legislativo que hay que cumplir. Y la tercera es cómo le damos continuidad a todo lo que las personas han ido planteando en estos recorridos y cómo ese estilo, entonces lo mantenemos. Y al final la gran prioridad, estamos defendiendo la soberanía, estamos defendiendo la independencia, estamos defendiendo el país. Sobre recientes declaraciones de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, cuestionando la legitimidad del proceso electoral cubano, opinó el jefe de Estado. Los Estados Unidos y su gobierno siempre tienen una narrativa hostil hacia Cuba, no podemos esperar otra cosa. Y nosotros no vivimos pendientes de esa narrativa hostil, imaginaria, calumniosa, provocadora y mentirosa. Si lo fuéramos a decir en Cuba, nos resbalan las opiniones irrespetuosas del gobierno de los Estados Unidos. El presidente expresó optimismo y confianza en los resultados de estas elecciones nacionales. Yo tengo plena confianza. Fije siempre decía que había que confiar en el pueblo. Además, ¿por qué la gente no va a votar? Porque tenemos una situación económica difícil. Algunos pueden poner por delante de la voluntad de votar la situación económica difícil. No creo que sean los más. Porque la mayoría de la gente sabe que tenemos una situación económica difícil, pero esa situación económica difícil, la alternativa es salir por nosotros mismos. Aquí nadie nos va a venir a resolver la situación económica difícil que tenemos. Aquí, si pasara lo hipotético, lo peor, que sería que la revolución no fuéramos capaces de defenderla, que eso no lo permitiríamos nunca, y el país pasara a ser nuevamente una colonia de Estados Unidos, no se van a resolver los problemas, se van a acrecentar los problemas. Pensemos nada más en una Cuba sin los derechos sociales que hoy tenemos. Pensemos en una Cuba con un sistema de salud privatizado y con un sistema de educación privatizado. ¿Cuál era el futuro de esos jóvenes de los que estamos hablando? Yo creo que cada familia cubana también tiene que hacer o hace esa reflexión cuando va a tomar una decisión. No ha sido el único momento que hemos tenido con dificultades. El pueblo dirá la última palabra, pero yo con frío en nuestro pueblo. Su mensaje a este pueblo este día, finalmente, ¿qué le diría a usted a este pueblo cubano? Hoy es una fiesta, hoy es un día de alegría, hoy es un día de confirmación, de convicciones. Vamos por más y yo creo que vamos a tener nuevamente una victoria revolucionaria, una victoria del pueblo en estas elecciones. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.